¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, yo soy Hany McColl y al día de hoy les traigo un nuevo videíto sobre un pastelíus de chocolate. Y bueno, ya saben como de costumbre que me gusta andar abriendo cositas con ustedes y vamos a disfrutarnos con un rico y delicioso pastelito. Vamos a abrirlo, espérenme que no puedo cortarle aquí. A ver, vamos a cortarle, según yo estudié abrirlo, pero eví que no. A ver, como viene esto, creo que es así, a ver, ah no, es al revés, es por acá. A ver, miren, lo vamos a... aquí tengo yo un plato, ¿eh? Vamos a sacarlo así. Ok, ya salió. Bueno, la caja es de la marca de Turín, pastel de chocolate. Si quieren adquirir sus pasteles, en la cajita de información yo les estaré dejando el enlace donde lo pueden adquirir, ¿va? También lo pueden encontrar, el cheesecake con salsa mora, aquí viene, el pie de limón, de helado de limón, y el cheesecake de cookies and cream. Así que, pronto, vamos a ver para probar esto. Pero bueno, vamos a poner la caja por aquí, ya lo tenemos aquí, miren, está así. Bueno, vamos a abrirlo, vamos a sacar esto. A ver, hoy sí lo vamos a probar juntos, para que ustedes también lo conozcan. A ver, vamos a meterle más tijeras por acá, para abrirlo bien. Vamos a ver, que quede bien abierto esto. A ver. Vamos a ver cómo podemos sacar esto. A ver. Ahí está. Ya salió. Listo, más que esto, lo voy a tirar a la basura porque si lo dejo acá, se lo va a volar el aire y luego para qué quieren que nos hormiguemos, chicos. Así que, regreso, no tardo. Bueno, pues andamos aquí probándolo. La verdad es que sí me gustó mucho. Está un poquito duro porque está en el congelador. Reco. Ya anda aquí Toto chillando. Toto también quiere pasar. ¿Verdad, Toto? Dice así. Bueno, amigos, antes de irme, los invito a seguirme en todas mis redes sociales, a suscribirse a mi canal, si ha sido tu agrado este pequeño video. Desde el cariño mexicano, los quiero, los amo. Adiós. Chao. Hi. High. 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 Uy. I. Gracias.